Bien, para entrar a Outom, lo tenemos que poner acá, Outom. Vamos a enter y nos carga la página outom.com. Entramos ahí y nos dice que entremos, ¿no? Cómo vamos a poder entrar. Entonces, simplemente nosotros vamos a hablar de iniciar sesión. Podemos registrarnos, pero nosotros vamos a hacer acá el iniciar sesión. Y acá utilizamos nuestra cuenta de Gmail. Hacemos clic. Esperamos unos minutos. Para que confirme nuestra cuenta de Gmail. Esperamos, ahí está. Cargo mi cuenta. Y cargo la página para empezar a hacer las presentaciones, ¿no? Esa es la forma rápida de llegar aquí. Después, aquí nosotros tenemos ya cómo podemos empezar a trabajar. Podemos utilizar algunas plantillas, ¿no? Que ya hay presentaciones. Solamente tendríamos que editar. Podemos importar una que tengamos ya hecha. O podemos empezar una en blanco, ¿ya? Nosotros escogemos cuál de estas opciones usamos para empezar a trabajar nuestras presentaciones. Que con esta aplicación se hacen mucho más dinámicas. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo de cómo se puede ir armando una presentación. Gracias. 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 Gracias.